Refri Pack, especialistas en refrigeración y aires acondicionados, tiene mini split de una tonelada a solo 4400, si, 4400, con 5 años de garantía, tiene algún problema con su aire, nosotros somos la solución, no batalle con desconocidos que después ni los encuentra, venga con los especialistas, trabajos 100% garantizados al mejor precio, ya nos conoces, Refri Pack, Leyva y Cerdán.